Buenos días. Gracias otra vez por estar conmigo en este Viernes con el Padre. Ustedes saben que los días de Domingo de Ramos del Santo Trido están llegando. Y quiero reflexionar un poquito acerca de estos días bien importantes, porque son importantes en la vida de la fe y la vida de la Iglesia. Y también en las semanas que vienen, yo voy a hablar con ustedes acerca de partes del Evangelio que son importantes y también partes del Evangelio que vamos a leer en las semanas que vienen. Primeramente, nosotros empezamos con la entrada a Jerusalén. Jesús viene a Jerusalén en todo el Evangelio. Empieza su hornada hacia Jerusalén en el primer capítulo del Evangelio y termina finalmente cuando Él llega a la ciudad de Jerusalén. En el Antiguo Testamento, los judíos sacrificaron para alabar a Dios. Ellos también sacrificaron un cordero para perdonar pecados. Pues en la entrada de Jerusalén, cuando todos están gritando, ¡Hosana! ¡Hosana! Ellos están escogiendo el cordero para el sacrificio. Y ¿Quién es el cordero? Por supuesto, es el Señor Jesucristo. So, en la entrada a Jerusalén, la gente está diciendo, ¡Aquí está el cordero de Dios! La cosa es que ellos, en unos días, van a sacrificar este cordero por crucifixión. Entonces, en este día, Jesús está en un burro. Y personas están poniendo ramos en las calles para preparar el lugar para su llegada. Entonces, Jesús está en un burro. Es curioso, ¿verdad? Porque normalmente, en la época de Jesús, personas de importancia llegaron en que un caballo, un caballo fuerte y grande. Y Jesús viene no como un rey, un político famoso de esta época. Él viene en un burro, que significa que él tiene autoridad, pero no es como un rey o político de este mundo. Por supuesto, él viene para servir, no para dominar a la gente. Entonces, en esta escena, en el Evangelio, ellos están dando bienvenido a Jesús. Y diciendo que, ¡Ah! Aquí es el gran profeta. Y unas personas comentaron que Jerusalén es la ciudad de los profetas. Desafortunadamente, los profetas tuvieron un fin en Jerusalén. Muchos experimentaron persecución y también muerte en Jerusalén. Pues, el sendero del profeta es de dar la palabra de Dios a la gente y, al fin, ser rechazado por la misma gente. Entonces, Jesús va a ser el último profeta, porque él viene a Jerusalén para hablar acerca del poder de Dios en la ciudad de Jerusalén, en la gente de esta ciudad importante. También, él va a ser rechazado por la gente allá, pero él va a resucitar. Es una gran diferencia, ¿verdad? ¿Jeremías resucitó? No. ¿Ezequiel resucitó? No. ¿Elisha? No. Todos los profetas del pasado, ellos murieron ya, fin de la historia. Pero sabemos que Jesús es una persona, un profeta diferente, porque él va a resucitar y no hay fin. La historia continúa y continúa eternamente, porque Jesús es el Cristo, el ungido de Dios. Él va a perdonar a su gente por su muerte, pero él va a resucitar también para dar nueva vida a nosotros. Entonces, durante esta entrada a Jerusalén, Jesús habla acerca de la última cena. Entonces, él dice a dos de sus apóstoles, favor de preparar el lugar para la Pascua. Entonces, el Cordero está diciendo a dos de sus discípulos, favor de preparar un lugar para mi sacrificio, para que yo salve a mi gente. Entonces, ellos van y ellos preparan todo para la última cena del Señor. Otra vez, quiero subrayar la idea que los judíos sacrificaron a un Cordero para salvar a la gente de sus pecados. Entonces, Jesús está a la última cena con sus discípulos. Y él da, ¿qué? Pan y vino. Pan y vino. Es una celebración de la Pascua. Una celebración de perdonar, de la misericordia de Dios. Entonces, Él está ofreciendo su sangre. Por eso, Él dice que este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Porque por esta sangre, ustedes van a tener redención. Y no una redención que dura un día o una semana, pero una redención completa. Una redención que dura para siempre. Entonces, Él está a la cena diciendo que este sacrificio que yo ofrezco, no es un sacrificio del Antiguo Testamento, de un Cordero y matar al Cordero. No, ustedes van a sacar mi vida para que yo viva después de tres días. Pues, creo que hay una parte bien importante en esta última cena. Muchas personas me dicen, Padre, yo no puedo comulgar porque yo no me he confesado. O yo soy un pecador. O yo tengo un pecado que Dios no va a perdonar. Hay muchas excusas por no comulgar. Pero creo que la última cena es bien importante para nosotros. Porque Jesús está con los doce discípulos. ¿Estos discípulos son perfectos? Definitivamente no. ¿Estos profetas van a acompañar a Jesús durante su crucifixión? No. Ellos van a salir. Y también, ¿quién está allá? Pedro. Pedro va a negar a Jesús tres veces. Judás está allá. Judás. El hombre que lo entregó. Y entonces, todos, todos reciben el pan y también el vino de Jesús. Jesús nunca dice a ellos, Pedro, usted es malo porque usted va a rechazarme. O, Judás, no puede recibir nada porque usted va a entregarme. Y otros discípulos, ustedes no pueden recibir pan y vino porque ustedes van a abandonarme. Nunca dice eso. Él dice a ellos, ustedes son mis amigos. Y da un pedazo de pan y da la copa a cada uno de sus discípulos. Otra vez, personas me dicen, Padre, yo no puedo conmogar. Yo tengo un pecado malo. O cualquier excusa. Pero favore estudiar estas palabras que dicen que Jesús dio el pan y vino a cada discípulo que iba a abandonarlo y entregarlo. Entonces, dice que Jesús es misericordioso, favor de conmogar. Necesitamos, necesitamos la presencia de Cristo en nuestras vidas para ser sus discípulos. Pues, favor de pensar en serio acerca de conmogar. Porque el Señor quiere que nosotros conmoguemos. Pues, Jesús viene a sus discípulos y entonces da generosamente a ellos. A pesar de los pecados de ellos, el Señor da generosamente. Es igual para nosotros. Él es bondadoso, misericordioso y generoso con nosotros. Pues, en la última cena, nosotros podemos leer San Lucas, San Marcos y también San Mateo. Pero la última cena en el Evangelio de San Juan es diferente. ¿Por qué? Porque hay un lavatorio de pies que nosotros hacemos en el Jueves Santo. Y es curioso, ¿verdad? Porque Jesús quiere mostrar a ellos la importancia de servir. Y también quiere decir que soy el Rey del Universo y yo quiero servir a ustedes. Y por eso, Jesús saca su túnica y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Pues, lavar los pies en la cultura de los judíos es una obra para los esclavos. Es algo malo. Y también ellos consideraron que los pies son los más sucios del cuerpo. Porque muchas personas caminaron en el suelo, ¿verdad? En el desierto. Y por eso, sus pies son, por supuesto, lo más sucio. Pero Jesús dice que yo voy a bendecir parte más sucio de su cuerpo para dar un ejemplo a ustedes de servicio. Entonces, Él empieza a lavar los pies de los discípulos, incluyendo otra vez a quién? A Judás, que va a entregarlo. Y finalmente, Él alcanza a Pedro. Pedro dice que, no, 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 no vas a lavar mis pies. No. Jesús dice que, si yo no lave a sus pies, usted no pueda recibir la herencia que usted merece. Pues, Pedro responde, entonces, no solamente mis pies, pero mi cabeza y todo mi cuerpo. Entonces, Él está diciendo que, Señor, yo quiero entregarme completamente a su servicio. Pero el Señor sabe algo diferente, ¿verdad? Que Pedro va a negarlo. No solamente una vez, no dos, pero tres veces. Pero Pedro tiene la intención, tiene el deseo de servir, pero con su debilidad es imposible para él. Pero es parte de nuestra vida. Nosotros queremos ser discípulos del Señor, ¿verdad? Queremos imitar el ejemplo de Cristo en nuestras vidas, pero por medio del pecado, nosotros fallamos. Pero, hermanos, siempre hay oportunidad para reconciliarnos, porque el Señor nos ama. Él alaba a San Pedro, Judás, Bartolomeo y los otros discípulos, sabiendo que ellos van a salir, que Pedro va a negar, que Judás va a entregar. Pero Él lo hace, porque Él ama a los discípulos. Y entonces, creo que el lavatorio es como una mamá. Por ejemplo, una mamá está preparando comida para su hijo o hija y empieza a comer, el niño o niña empieza a comer. Nosotros sabemos eso. Normalmente, después de la cena, hay mucha comida en la cara y en las manos y todo eso. Pero con devocio, con amor, mamá no grita al niño o niña. Simplemente empieza a alabar, diciendo que yo te amo, yo te cuido. Y por eso, yo voy a limpiar tus manos, yo voy a limpiar tu cara. Y entonces, usted está listo otra vez de comer de nuevo. Entonces, es una acción otra vez de amor y devoción. Jesús tiene el mismo deseo. Él quiere mostrar su amor y devoción a sus discípulos. Pues, entonces, nosotros tenemos la obligación también a servir a los demás para imitar el ejemplo de Cristo. Pues, los temas este día, yo quiero subrayar otra vez. Es, primeramente, el Señor nos ama siempre. Y Él es el Cordero de Dios que muere para que nosotros tengamos la vida. También, Él da su mismo, su cuerpo y sangre a nosotros, para que nosotros tengamos la fuerza en nuestros cuerpos. Favor de comulgar, porque el Señor quiere que nosotros comulguemos. Y, finalmente, el Señor nos da un ejemplo de servicio para que nosotros seamos sus servidores aquí en este mundo. Otra vez, feliz Semana Santa y ojalá que ustedes escuchen más acerca de esta Escritura bien importante que Dios les bendiga.